Cuando algo extraordinario ocurre, infórmate con Campus Clips. El día de hoy estamos presentando a la ciudadanía en general el resultado de dos convenios muy importantes que en materia cultural y patrimonial de la ciudad se presentaron y fueron objeto de los esfuerzos de la Administración Municipal de Pereira y la Universidad Tecnológica. La primera tiene que ver con un inventario de arte público de la ciudad caracterizado tanto cada una de las obras pero a la vez hace parte de un inicio a largo plazo con el ánimo de que este e-book pueda llegar a ser una parte importante para luego ser reconocidas las obras como patrimonio cultural, adoptadas por decreto y conservadas posteriormente y mostradas a la ciudadanía. Cuando algo extraordinario ocurre, infórmate con Campus Clips.